Hola, buenas noches, ¿cómo están? Los invito a abrir conmigo mi nueva hitbox Importada, recién llegada Bueno, vamos a ver ¿Qué tal? Perdón que me tarden Mi tripié es tan mediocre como YouTube Mi tripié es así como la peor mierda en la historia de los tripiés Cuando había visto un puto tripié tan patético Que no se pudiera quedar parado Si es literalmente un pinche chiste barato No sé qué es Ah, mira, lo logré Vamos a ver Ah, viene... ¿Es una funda? Ok Tiene como una especie de funda especial Lo que se agradece mucho Tiene el cable por aparte Y le pusieron como unas calcomanías Sí, le pusieron unas calcomanías a los botones Solo a los de 9 milímetros No entiendo muy bien por qué El cable viene aparte Y es un cable tipo C Lo que se agradece mucho Porque eso significa que si un día el cable se daña No va a costar sustituirlo Y ahí les va lo mejor de todo Y la razón por la que compré esta hitbox Y es que usa un mecanismo de imanes Si se fijan, no está fija con nada Es imán Aquí están todos los botones Esto es una tarjeta de tipo SOCD Y todos los botones son Sangua De hecho Todos tienen la marca Sangua original Todos son Sangua originales Dude un poco Pero sí, todos son Sangua originales Solo que estos tres botones no están conectados a nada Así que Pues estos tres definitivamente no hacen nada Pero pues están Yo creo que por si los quieres conectar tú o el usuario a algo Pero pues no vienen conectados De base pues Estos tres son como adicionales Es decir, tú como usuario los quieres conectar está bien Vienen los botones de adición Que son Sangua Se sienten como Sangua Ese lo que va a saltar Y el hecho de que sea con imanes es maravilloso Toda la plataforma son imanes De hecho este cable fácilmente se puede quitar Y ya tienes dos piezas completamente independientes También es un cable tipo C Que facilita mucho las cosas Toda la placa Toda la placa se puede manipular de forma individual Lo que facilita muchísimo la vida Aquí nomás le pones tu cable tipo C Y ya Cualquier tipo de cable lento Está fascinante Está increíble Le voy a quitar las cartas De los botones Que aquí hay buen detalle Pondarlo con calcomané Digo, a mí me da completamente igual Pues a probarla El cable es de tela Me encanta A ver, lo conectamos Lo conectamos Vamos a la hitbox Que es tan simple como Pum Listo Vamos a ver que tal jala Los botones se sienten increíbles Y como les digo Estos botones no están conectados a nada Están puestos por si tú los quieres mapear Pero de base no vienen conectados a absolutamente nada Están literalmente libres Vean, aquí están las clavijas destapadas Tiene LED Tiene luz LED para ver si está conectado Tiene mucho espacio Esto me fascina Se conectó sin ningún problema Se conectó al instante La superficie me encanta El material me encanta No es un material al que se note Que se le van a quedar marcadas las huellas Ni nada parecido Es un material fenomenal Y encima está muy bien mapeado O sea, de base ni siquiera lo tuve que mapear La que la Play 4 ya lo detectó Y sin ningún problema de mapeo Los botones son los que deben ser Sin peros Sin ningún puto pero Los botones me encantan Todos ambos originales Y se sienten con los ambos originales Es una maravilla Y está súper delgada Súper, súper delgada Es increíble El material es increíble La entrada del cable es increíble Todo Es que está maravillosa Está increíble Y encima viene con esta bolsa Que es del tamaño exacto Y viene con Con su telita para Para ajustarlo Y todo está Fenomenal Me encanta Me encanta Y me encanta El orden de los botones está bien No es tan difícil de acceder Estos están lejos Para que no vaya a haber algún accidente Ya tomé fotos sin querer Porque piqué estos botones Y estoy tomando fotos Y tomé videos Pero eso significa Que están bien mapeados Bien configurados Vamos a ver Que tal se usa En la práctica Me gusta mucho La sensación De tener estos dos botones aquí Es que vean el mapeo El acomodo de los botones Es increíble Buenísimo Tienen este botón aquí abajo Tienen estos dos aquí arriba Pues es una hitbox tradicional Solamente le pusieron Este botón es el R3 Que tradicionalmente va aquí a los lados Pero lo pusieron aquí encima Por si quieres ponerle No sé Aquí puedes poner el Drive Impact No guarda macros Porque eso sería trampa Moralmente hablando Si esto guardara macros No podrías inscribirte a torneos Con este control Entonces solamente puede mapear Opciones que están de base Entonces es lo más justo del mundo Puedo mapear aquí el Drive Impact Y ya no va a reaccionar Así con el dedo gordo Al Drive Impact Pum 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 Eso en el Street Fighter En otros juegos Puedo poner otra cosa No sé En Angle Tiger Según como me siento Puedo poner aquí el Dust Ya no creo Porque estoy en el que Puedo poner el Dust acá Pero igual yo voy a ir viendo Va a ser como aprender a jugar Desde cero Tener un control como este Me encanta el orden De el acomodo Tiene vean la elegancia Con la que están acomodados Y aparte son cables De No están soldados Lo que significa Que en cualquier momento Como si un cable llega a fallar Lo puedo reemplazar Sin problema mayor Lo mismo si un botón Llega a fallar Lo puedo reemplazar Sin ningún problema Está súper justo Está súper customatizable Me encanta que sea de imanes Lo que sea de imanes Es lo que más me gusta Porque tan fácil como esto Ya estoy dentro Ya lo puedo abrir Puedo manipularlo Puedo cambiar la configuración Y un gran etc Tan simple como esto Se cerró Y los humanos son fuertes Miren Puedo sostenerlo Sujetar solo la parte superior Y no se despega El cable es de muy buena calidad Es un cable de tela tipo C Yo estoy dentro del cable Creo que el X está mal mapeado Está mapeado acá Eso ahorita lo puedo corregir fácilmente El menú ¿Cuál es el options? Este es el options Y a ver los controles ¿Cuál es el L1? Este es el L1 Es un problema Es un problema ¿Cuál es el Unечar? y aquí está mapeado el share eso es interesante porque yo no sé por qué pusieran aquí el share entonces acá está este botón que es igual eso no es problema porque es tan fácil como cambiar los cables ¿me entienden? o sea ahorita sabemos que este es el X cuando es el X debe estar aquí X círculo R2 y aquí cuadro triángulo R1 ¿correcto? sí sí, los cables están mal acomodados pero es tan fácil como desconectarlos y volverlos a conectar no sé qué botones son estos de aquí arriba eso me frustra este es el Home y Excel Options pero este botón que es a ver ahorita lo solucionamos vamos a ir haciendo cambios primero que nada vamos a reemplazar estos dos vamos a reemplazar estos dos ok Ok. 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 Ok.